Música Bueno que pasa muyallos pues estamos en la serie hardcore de contra vimas y la razón es que este video porque veis final Porque ha pasado una cosa increíble que bueno ahora mismo os lo voy a explicar Es final vale lo vamos a descubrir en breve momentos Esa chulética para mi Vamos a la mina y bueno es que bueno es que lo quiero decir ya chavales Vimax ha muerto Si ha muerto en el reto hardcore por lo tanto el final es por eso porque he ganado la victoria No voy a seguir con la serie razonablemente porque tengo mas ideas para mi canal Vamos a la mina Y por hacer algo sabéis chavales pero es que he ganado y como he ganado no se Es que es victoria mía Bueno pues vamonos Chavales vamonos Vamonos a la mina esa que había visto Vale lo siento por este video tan corto Eh muere tu No Vale Voy a intentar sabéis Hacer lo mejor posible En este capitulo Vamos a jugar a tope de power Entendido No Por que me ha pasado esto Por si había ganado Ah si ya ha ganado entonces ha concluido la serie chavales Hasta que el video un abruzo de comentarios perdido Bueno he ganado El reto Pero he muerto no se como No me acabo de dar cuenta Me he caído en una franja Y hasta la próxima